No hay una pega, la pega loca no pega Buenas noches Bienvenido mis hijos Me agarraron infragantes Buenas noches A Kuchi, a Davy, a Fabiola Fabiola, viva México, ganó hoy Muy bueno, muy bueno Ok, Fabiola, a Jack, a Carmen, a Luz A Marcela, a Marialita, a Maya Hola mi niña, ¿cómo estás? Qué tiempo sin verte Melina, Norma, Patrick, Ivonne Buenas noches, abrazos a todas Como que estoy entre mujeres Bendito entre las mujeres de nuevo Aquí hay puras mujeres también También Bueno, así es Bueno, feliz Gracias Patrick Yo también te quiero mucho, 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 mucho No se imaginan cuántos halos los lunes Pa' que, pa' que nos caigamos aquí a meditación Y a descodificación Y a descodificación Davy es varón Davy, Davy Davy es de Colombia Bienvenido, Davy Sí, de Colombia creo Bueno, hoy Así es Carmen, qué rico es estar Así es Entonces Gracias Vamos a hacer la presentación Gracias a nuestro amigo Rafael Alcaz Por su idea, por su tenacidad Y su gran pensamiento de unir maestros en su escuela Aparece el maestro Mao Gracias a su esposa En la presidencia También por confiar en Mao Gracias a todos ustedes Por formar parte de nuestra espiritualidad De nuestra prosperidad Y gracias a todos aquellos que están Al lado de ustedes en sus casas Que me imagino que serán varios Porque les he pedido Que el curso no es solamente para ustedes Ustedes pueden allá en este momento Anexar otras personas Para que muchas personas a la vez Podamos estar aquí en este momento Gracias a ese gran hombre llamado Rafael Alcaz Lo quiero mucho Hoy me vino a visitar Gracias a él, de verdad A su organización A su comprensión contigo A su paciencia con su hermano Mao Siempre ando corto del tiempo Pero aún así Me tuvo paciencia De irme adaptando Un poco a poco Hoy abrí la sala Casi a las 7 de la noche Preparando toda la escenografía Para que pudiéramos estar juntos Bueno Comenzamos La idea de hoy Vamos a hacer dos breves Meditaciones La idea de hoy Son a través de las dos lecciones De la 157 Y la 158 Las dos Son maravillosas Hoy voy a intentar Algo Que no he hecho jamás En todos los grupos Que he liderizado Como curso de milagro Algo que el mismo curso Me dice que no puedo enseñarlo Como maestro Pero Perdón Sí El año pasado El año pasado Lo hice Con las muchachas Que eran varias Eran casi 60 personas Que estaban En escuela Para ese entonces Y sí La mayoría Lo percibieron Lo aceptaron Y lo han estado practicando Que es la visión de Cristo Dice La primera lección Dice En su presencia Es de estar ahora Hay algo De verdad Que También enseño En la psicoterapia De los elementos Y en la numerología Ancestral Aquí Es donde explico Cosas que Quizás Para el común De repente No lo logre asimilar Pero No se preocupen mucho No se angustien Y Solo Déjense guiar Y se van a percatar De muchas cosas De Cómo se puede acabar El conflicto O cómo ya Podemos Decirle A esta humanidad Que deje de producir Códigos Altamente destructivos Eso fue algo Que le enseñé ayer No sé si ustedes El año pasado No sé si ustedes estaban Pero hoy Voy a pretender También Hacer un acto De magia Y hacer que Se traslade A todos ustedes Porque de verdad Yo lo veo Muy sencillo Algunas veces Mis hijos Y mis hijas Nos enfrencamos En ciertas ideas Y no nos percatamos Que Lo único Que nos mantiene Subordinados Y anclado Y anclado En el Es el tiempo Escuchen bien Es el tiempo Es el tiempo Si nosotros A romper Ese tiempo Ese espacio Y a poder Ver las situaciones Desde No No De estar Como quien dice Mirando el toro Desde la barrera No Ya eliminen Ese concepto Porque ustedes Son los toros ¿Se acuerdan De esta clase? Si Mucha gente Dice que hay que Aprender a ver Los toros Desde la barrera Yo digo Lo contrario Tenemos que Aprender a ver Desde la visión De ese toro A quien están Sacrificando En ese momento Allí Solo porque Es un Gran animal Es fuerte Persigue Al hombre De la túnica roja Y es tan Inocente Es tan fuerte Y es tan grande Su fortaleza Como tan grande De su inocencia Mas no sabe Que va a ser Sacrificado Que está siendo Sacrificado Lentamente Y hoy Quiero que vean Desde esos ojos De Cristo De esos ojos De Jesús Desde ese toro De allí Toda la barrera Toda la humanidad Guapiando Y aplaudiendo Cada vez Que lo lastiman Cada vez Que le entierran Una espada Cada vez Que lo hieren El toro Sigue siendo Fuerte El toro Sigue siendo Inocente El toro Sigue manejando La mansedumbre Y de eso Se trata Las dos lecciones Del día de hoy Suena bonito ¿Verdad? Se siente bonito Cierto Cierto Pero no es la visión De nosotros Los maestros Es por lo cual Nos llaman Un maestro De Dios Cuando alcanzamos A ver Desde ese toro Aquí Dentro de ese Dentro de esa arena Y vemos a todo el mundo Apabullando Y festejando Las heridas Que ellos propician Con sus gritos Y su alegría Hacernos Pero nosotros No perdemos Nuestra fortaleza Y no perdemos Nuestra inocencia La inocencia Solo proviene De ese espíritu Que está dentro De cada uno De ustedes Es de ese espíritu Que está libre De la codificación Destructiva Que a través De nuestras emociones Y nuestras decisiones Y el recordar Que hay un tiempo Que alguien me hizo Algo atrás Y estoy totalmente Recordándonos Que si mi pareja Me habló Si mi pareja Me topeó Que si mi pareja Me lastimó Me fue infiel Que si mi hijo No cumple Un sueño Que si no he encontrado El dinero Para pagar Ciertas deudas Todo eso Va generando Y va fraguando El tiempo Y el espacio Dentro de nuestra mente Y es triste Porque entonces La vida Se nos transforma En algo destructivo Entonces creemos Que nuestros sueños Están muy lejos De nuestras manos Y la lección De hoy dice Son muchos Los días Y las noches Que has pasado Celebrando la muerte La muerte Porque Si lo único Que tiene nuestra mente Es pasado Y ese pasado Ha desarrollado El tiempo Y el espacio Con lo único Que hemos estado Evaluando Cada día Son con razones Son con razones Muertas Hoy También dice El curso Vas a aprender A sentir El júbilo De la vida Porque hoy No solo No solo nos transformaremos En ese tono Sino que vamos A vivir Las experiencias Que ustedes Quieran sanar Buenas noches Ibelice Si ustedes Quieren sanar Pero allí De la arena Observando Cada aspecto De esa Enorme Y brutal Competencia En lastimarnos Pero Lo más importante Es que No bajamos Nuestra inocencia Y nuestra fortaleza La Biblia Nos dice Que nada Se mueve Que no se mueve Ni la hoja De un árbol Si la voluntad De Dios Por lo tanto Si lo llevo A nuestra realidad Entonces No existe Libra albedrío Si cualquier decisión Incluyendo La que ustedes Están tomando De hacer el curso Conmigo Todos los lunes ¿Qué les impulsa A tomar la decisión? ¿Qué los impulsa A tomar la decisión? De otros países De otros lugares De otras culturas ¿De dónde Creen ustedes Que viene Esa sensación Ese sentimiento De escuchar A un maestro De Dios A una persona Que se ha entregado En total Y plena Libertad De enseñar Un curso De milagro Vía online Totalmente Gratuito ¿De dónde Creen ustedes Que proviene Ese sentimiento? No puede Provenir De la parte De la mente Que cree En el conflicto No puede Venir Esa santa Decisión De esa parte Que cree En el sufrimiento Que cree En el dolor No puede Venir De la mente Que cree En el desprecio En el desamor Y en el odio Proviene De la otra Parte Que sólo Espera Que su hijo Despierte Que es la mente Humana Para que se Reconcilie Con la luz Que es En lo más Profundo De sí Y logre Sanar Las heridas De dolor Que provienen De ese factor Del tiempo Hoy También el curso Nos dice Nos lleva Que finaliza El aprendizaje De donde Captamos Un activo De lo que Se encuentra Mucho Más allá De lo que El aprendizaje Puede lograr Hay momentos En la vida Eso Eso lo he dicho Mucho A mis A mis Discípulos Alumnos Amigos Que tenemos Que aprender A vaciar La taza No podemos No podemos Pretender Absorber Un conocimiento Nuevo Aprender Algo Nuevo Y tener La taza Llena De nuestra Mente Puedo que Tenga un vaso En la mano Pero yo Prefiero Tener el vaso A media Para que me Permita Siempre Poder Agregar Algo Dentro Así Tiene que ser La mente Humana ¿Cómo Logramos Eso? Tenemos Que mantener La mente Libre Sin fanatismo Solamente Experimentando Los conocimientos Que nos pueda Venir De cualquier Maestro Absorben De ellos Lo esencial Y lo que Te haga feliz Lo demás Deséchalo No lo guardes Porque al final No No te hace nada No te alimenta Hoy les voy a enseñar En la primera meditación Que lo que estás pidiendo Ahora Es lo que La voluntad Del Espíritu Santo Dispone Para ti En este momento Esto es primera vez Que lo enseño Tus más Fervientes Deseos Nuestros más Fervientes Deseos Son pensamientos Que provienen Del Espíritu Santo Tú sientes Que lo tienes Mas la parte De la mente Que está separada De Dios Te hace creer De que no lo quieres Y esa lucha De divergencias De creencias Y costumbres Una mente Que te hace creer Que no tienes algo Una parte De tu mente Te dice Si Si lo tengo Porque estoy Dentro De una energía De un cosmos Que todo está Entrelazado Como lo enseñó En Joconopono Que no hay nada Que esté separado De mí Entonces Ni la más remota De las ideas Que pueda pasar Por mi mente Están separadas De mí Ya están En mí Ya existen Fuera Ya hay un tiempo Ya hay un espacio Ya hay una distancia Para que eso Pueda llegar a mí Pero lo que tenemos Que cuestionar Mis hijas Es porque No lo tenemos En nuestras manos Si ya existe En este mundo Que tú necesitas Que lo separa De ti Hoy La primera meditación Va a estar Que cuestionemos Primero Vamos a ver Lo que Mis deseos Desde la visión De que ya existe Ya está Ya lo que estás pidiendo Existe Ya tienes Tienes que sentirlo allí Tienes que verlo allí A tu lado Tienes que sentirlo En tus manos Tienes que sentirlo Aquí en lo más profundo De tu corazón Tienes que hacérselo Sentir al alma De que ya eso existe Tienes que pasar Por muchas barreras Por muchas creencias Por muchas costumbres Barreras Puestas Por espejismo Porque esas barreras Son espejismo Son creencias Son costumbres Son memorias De nuestros ancestros Porque somos Una réplica De ellos Somos Energía Pero una energía Que ha conformado Una mente Por una mente Llena de creencias Entonces Eso es lo que nos enseña El curso Somos energía Pero una energía Condensada Y fraguada A través De creencias Si le quitamos Las creencias A esa energía Si le quitamos El dolor A esa A esa energía Entonces Vamos a verlo Tal como Como Dios Nos pudo crear Entonces Cualquier deseo Que ustedes tengan En este momento Cualquier sentimiento De dolor Del cual se quieren liberar Esta es la oportunidad De verdad Volveré a intentar Enseñar algo Que no es mágico Porque está dentro De cada uno de nosotros Lo hemos heredado Está dentro de nosotros El poder Está dentro de nosotros Porque la idea Es que ustedes Logren ver Que no hay Nada fuera de ustedes No existe Nada fuera de ustedes Sin que ustedes Lo hayan podido sentir Si logramos Llegar A ese sentir Con el cual Apareció Ese objeto Apareció Esa persona Entonces Podemos corregir Ese sentimiento Amándolo Siendo Desde lo que realmente Somos Amor Lo más Insólito De esto Es que Dicho sentimiento Se trasladará Se trasladará Al corazón Del único ser Que nos provee De todo Llamado vida Si ustedes Quieren A llevar un pensamiento Al corazón Y a las manos De Dios Tenemos que aprender A quitarle la concha A ese pensamiento Que es el espejismo Humano Que es la creencia Porque el gusto Está allí Pero está Arropado Por tanta Fajeza Por tanto Espejismo Por tanta Palacia Y como lo dice Pilar Sordo Vivimos en un Pensamiento Mágico Vivimos en un Pensamiento En un espejismo Y mientras Estemos viviendo En ese espejismo No vamos A lograr Ver Que las Dificultades Las ponemos Nosotros Que no importa Si no Logramos Ver Los bloqueos Que nosotros Mismos Colocamos Porque no Soy feliz Porque yo Lo decido No estoy Saludable Porque yo Lo decido No estoy Con la persona Que yo amo Porque yo Lo decido No tengo La cantidad De dinero Porque yo Lo decido Yo sé Que muchas Veces Y durante Miles de años Habrán Escuchado Estas mismas Frases Pero es Cierto Es Cierto Tenemos Que aprender A abandonarnos A dejar De estar Poseídos Por el Miedo Tenemos Que trabajar En las Ideas Satánicas Diabólicas Que están En nuestra Mente Que nos Ennegrece Nuestro Porvenir Oculta Nuestra Riqueza Y tapa El sol Que realmente Somos No soy Feliz Porque la felicidad No depende De nada De ningún Espejismo Que está Fuera De mí La felicidad Está en nosotros Dentro Y como se los Escribí El domingo A mis discípulos En un grupo Que tenemos En WhatsApp Aprendan A verse Aprendan A entender El efecto Espejo El efecto Espejo No es Otro Que Podemos Ver En el iris De las De las Personas Que está Enfrente De nosotros Vivimos Vive el espejo Frente de nosotros Lo que no sabemos Es vernos Dentro Del iris De esa Persona No importa Que sentimiento Podemos Podemos Inspirarle A sentir Por nosotros Lo que si Estoy seguro Es que la única Responsabilidad Que yo tengo Es por lo que yo Despierte Sobre ella En mí Porque es en mí Donde lo debo De sanar Entonces Hoy Comienzo La primera Meditación Basándonos En poder Llegar A la visión Poder Despertar Esa visión Y no importa Que no la despierten Hoy Sigan practicándola Porque tenemos Que aprender A ver Desde el toro En la arena No desde el espectador Que está Alegrándose Riendose Y disfrutando La masacre Del toro En la arena Quiero Que aprendamos A ver No desde La visión Romano Que asesinó A Cristo Sino desde El Cristo Inocente Puro Que no levantó Ni siquiera La mano Para poder Señalar a alguien Pero lo que si Nos enseñó Jesús Fue a vernos En los iris De esas personas Que la mente Humana cree Que la ha lastimado Que nos ha quitado Algo Y la demostración Más grande De nuestro Jesús Fue Resucitar Para cumplir El propósito De la inocencia Porque el poder Radica En la mansedumbre En la pureza En la paz No importa Lo que le hagas A este cuerpo El santo hijo Que Dios creó Está dentro De aquí Esto solamente Es un espectrismo De nosotros Si soy infeliz Es porque tengo Pensamientos De infelicidad Si estoy enfermo Es porque tengo Pensamientos De enfermedad Si alguien Me desvaloriza Es porque tengo Pensamientos De desvalorización Si sufro Y soy Adicto Al dolor humano Es porque Yo así Lo quiero Lo busco Lo persigo Y Y cuando me hace falta Me lo bebo Entonces Hoy trabajaremos Mis hijos Y mis hijas Ante Esos Ese sentimiento Allí escondido Muy lejos De ver la inocencia En el iris De nuestros hermanos Hoy Despertaremos La visión De Cristo Y lo más hermoso De la clase De hoy Es descubrir Que el perdón Nuestros guías Epituales Ser unos discípulos Que nacieron Primero que nosotros Sin practicar El perdón La misericordia La bondad El servicio Sin interesarnos La barbarie Que puedan Pensar Decir De nosotros Porque lo más Hermoso Que tiene la vida Es lo que podamos Hacer por nosotros Tenemos que tratarnos Como los niños Que somos Eso lo voy a enseñar En el curso De biodescodificación De descodificación De R A iniciarse Cierren sus ojos Respiren profundamente Y aprendamos A partir de este momento A ser tal Como Dios No creó Tenemos un cuerpo Con una configuración Humana Tenemos una cabeza Tenemos una extremidad Que apunta Hacia el aire En donde están Mis ojos Mis oídos Mi olfato Mi boca Tengo un órgano Que cubre Todo mi cuerpo Llamado piel Entonces Sientan Las ropas Que tienen colocada En este momento Sientan La ropa Interior Que tienen En este momento Recuerden Hasta la ropa Interior Que tienen En este momento Puesto Sientan El calzado Que tienen puesto Déjate guiar Patria Hoy invoca Espíritu Santo Para que esté guiándonos A cada uno De nosotros Hoy invoco A los ángeles Para que nos guíen Y nos acompañen Hoy invoco A nuestros hermanos Y hermanas De las ciudades Espirituales Que han logrado Evolucionar A los que son Llamados Aceptivos Hoy acepto La ayuda De todo aquel Que provenga En nombre De Dios Respiren Profundamente Y cada vez Que respires Imagina Que está entrando A través De esa inhalación Una luz Que comienzas A llenar Todo tu interior Hoy recordaremos Que el mayor enemigo Es nuestra propia mente La mente Está colocada Para ser utilizada No para gobernar Sobre nuestras creaciones Pide y se te dará Toca y se te abrirá Así que hoy Abrimos la puerta De nuestra mente Tocamos la puerta De la visión de Cristo Y pido tener Lo que ya es mío Por naturaleza Atraviesa esa puerta No sé que vas a encontrar Del otro lado Pero atraviesa esa puerta Allí encontrarás Un conflicto Que nunca has querido Olvidar Olvidar Que está allí Dentro de ti Y que sólo tú Puedes entrar Pero hoy te pido Que seas un espectador más De dicho conflicto Mírate allí Al lado Mírate a ti mismo Mira a las demás Personas O la persona Con la que tuviste El conflicto Sé un espectador más Y obsérvate ¿Cuál era tu actitud? ¿Qué era lo que defendías En ese momento? Y recuerda Que la razón Sólo son conceptos Que te hacen sentir Lo que es bueno Y lo que es malo Hoy te pido Que sólo cuestiones La razón Como concepto Fíjate bien En ese conflicto ¿Qué ganaste? ¿Qué dolor? ¿Cómo te lastimaste? ¿Por qué decidiste? ¿Cuántas lágrimas? Ahora quiero que también Sientas la presencia De algo extraordinario A tu lado Que toda esa luz Que ves en ese lugar En esa pantalla Ambiental Es Dios Es el eterno Acompañante Siéntete Siéntete Que estás aquí Con tu ángel De la guarda Con tus guías espirituales Pero no Nunca Puedes estar solo Hay mucha Y maravillosa Energía espiritual Ahora Cuestiona Lo que has sentido Y sólo Dite Estas palabras Padre Desde la parte Desde la parte de mi mente Que logró Que logró guardar Este sentimiento En mi cuerpo Hoy Hoy Lo pongo en tus manos No sin antes Asumir la responsabilidad De este sentimiento Que hoy Te lo entrego En tus manos Para su total Corrección Lo siento Por la memoria De dolor Que he guardado Como código En un órgano Específicamente En una parte De mi cuerpo Específicamente Perdóname Por lo inconsciente Por ignorar Esta verdad Te amo Padre Porque hoy Siento Que formo Parte de ti De tu existencia De tu plenitud De tu gran misericordia Quiero la salud Para mi mente Y gracias Porque nunca En ningún instante De mi vida Has estado Separado de ti Ahora Le decimos A esa situación Te perdono Por lo que me hiciste Le decimos De nuevo Te perdono Por lo que creo Que me hiciste Te perdono Por lo que nunca Le has hecho Al santo y bendito Hijo de Dios Que hoy Te habla Desde la unidad Con Cristo Hoy Reclamo Mi inocencia Hoy Me consagro En la mansedumbre Hoy Dejo a un lado El espejismo Y acepto La voluntad De Dios Aprendo Aprendo De cada situación Me hago sabio Con cada situación Y me libero Y me libero Respiren Profundamente Respiren Profundamente Y van Y van moviendo Sus manos Y van sintiendo Lentamente Cada una De sus partes Vuelven a sentir La ropa Que les esconde Tu cuerpo Y abren Sus ojos El curso También dice La visión De su paz Estará contigo Pero llegará Un instante Que trascenderá Toda visión Incluida Y es la Más sagrada ¿Qué siente? ¿Qué siente Gloria? ¿Ah? Ponte para acá Dile ¿Qué sienten Ustedes Mis hijos? A ver Me gustaría saber Me gustaría saber Adi Ya le colocaste El programa humano Ya lo llamaste Difícil A ver A ver ¿Quién más? Guau Marielita Te felicito Mamá José dice Limpia y renovada José dice Mucha paz Así es Así es Cuchi Así es Así es Así es Así es A ver ¿Quién más? Maya Me siento Confortada Dice Maya A veces Llorar y feliz Es necesario Melina dice Fuego en el pecho Gloria Marielita dice Me sentí Que no podía ser amada Porque mi madre Me dijo Que si estaba gorda Nadie me quería Me liberé Gracias Así es Marielita Qué bueno Marielita Qué bueno Así es Patri Busca ese sentimiento Imagínate la persona A quien quiere A quien En esa infancia Quería decirle algo Visualízalo Frente de ti Y grítalo Haz Un catasi Suelta ese veneno Pero suéltalo Grítalo Cierra los ojos Mira ese ser Que tienes allí A quien quieres tú Decirle cuatro verdades Y díselo Por favor No permitas Que ese código Quede allí En la garganta Déjalo salir Déjalo que se transforme En palabras Para que salga de ti Que es lo único Que está mostrando Ese dolor Eso es descodificar Jadí No importa Ponla frente de ti Jadí Dile Díselo mentalmente Pero háblalo Suelta ese código Suéltalo Lo que quiero enseñarles hoy Es que logren soltar Lo sienten Pero tienen que transformarse El código Tiene que transformarse En palabras Tiene que transformarse En un sentimiento En una sensación Para que se libere Para que nos podamos Liberar de él De eso se trata El trabajo que estoy haciendo hoy Es mi trabajo Como maestro hoy Así es Carmen Así es Así es Patri Eso es lo que quería Que sintieras ¿Por qué Porque a veces Abandonas la sala? Porque Porque es contra ti Es sentir eso Es reconocer Lo que siento Siento enojo Siento rabia Pero ya yo no quiero esto Es sacarlo de aquí Jadí Se lo has dicho a ella Más no te lo has dicho Tú Como creador De ese sentimiento ¿Me entiendes Lo que te quiero decir? Es a ti Mira Cierra los ojos Mira la frente de ti Y sácalo Búscalo Y sácalo Dale forma Y sácalo Así es Así es Carmen Eres tú Eres tú Jadí Eres tú Es el veneno Es la sensación Lo que nos latima Y lo que quería Y lo que quiero Luego seguir Con la otra lección Va de acuerdo A lo que estamos viviendo En este momento Así es La lección dice Hoy aprendo a dar Tal como recibo Escuchen bien Lo que dice el curso Que se te ha dado Que se te Se te Se te Se te Se te ha dado El conocimiento De que eres Una mente De que te encuentras En una mente Y que no eres Sino Mente Por siempre Libre de pecado Y totalmente Secto de miedo Al haber sido Criado del amor No has abandonado Tu fuente Por lo tanto Sigues siendo Tal como fuiste Creado Esto se te dio En forma De un conocimiento Que puedes Que no puedes Perder Ese conocimiento Se te dio Se le dio A sí mismo A todas las cosas Vivientes Pues solo Mediante Él Pide Saben Que es ese conocimiento La experiencia A diferencia De la visión No se puede Compartir De manera directa La experiencia A parte De la visión Eso es como Si nosotros Nosotros Vemos Un conflicto En este momento Pero cada quien Le va a dar Un sentido Diferente Lo que quiero Enseñarles Hoy Es que A liberar Ese sentido Diferente Javi Ana Cuchi Fabiola Gress José Carmen Cuki Marcela Marialita Maya Melina Norma Patri Rocío Lo que quiero Enseñarles Hoy Es a que Descubran El conocimiento La sabiduría De esa experiencia Somos a imagen Y semejanza De un creador Pero no hemos Conformado Con ser Una semejanza Entonces Cada aspecto De nuestra vida Que ha sucedido Ha quedado Grabado En nuestra mente Y nos hemos Quedado Con la imagen Solamente De recuerdo Y la semejanza Que es la experiencia Que es el conocimiento No lo descubrimos Tenemos una biblioteca Dentro de información De sentimientos Despertados De Información Almacenada Y está Dentro de nosotros La Biblia También Dice eso Somos Imagen Y semejanza De nuestro Creador Pero nos hemos Quedado En la imagen Mis hijos El aprender A ver Desde la visión De Cristo El aprender A ver Desde ese toro Que no pierde No importa Su sacrificio Su inocencia Y su fortaleza Él sabe Que no la puede Perder Él muere Inocente Él muere Fuerte No la pierde ¿Por qué digo Que nos transformemos En la visión De ese Cristo De ese toro Allí Porque los espectadores Ven el sacrificio Se están Se están Divirtiendo Con el dolor El toro Los ve Con inocencia Cristo veía A sus agresores A sus tratadores Desde la inocencia Pueden destruir Este cuerpo Y él lo volvió A construir Por eso les digo La plataforma De los ángeles De los arcángeles De los maestros Ascendidos De los profetas Que recordamos Con amor Ha sido El perdón Ha sido El perdón Así es Cookie Eso No es No es lo que nos Han enseñado Con eso Es que han Evolucionado Nuestras células Eso es lo que Vemos En nuestra infancia De cómo papá Trata mamá De cómo mamá Trata papá De por qué me trata Así Si yo soy inocente No sé Cuando lo hago mal Pero mi mamá Me pegaba Cuando hacía algo Y lo entendí Y lo entendí Como si Bueno sí Debe ser que lo que hice Fue malo Por eso mi mamá Me está pegando Y lo voy grabando Y lo voy grabando Es triste Pero es verdad Así Vamos castrando A esa inocencia Así vamos Sacrificando A ese Inocente Así vamos Asesinando A ese niño Para transformarnos En unos adultos Vengativos Llenos de memorias De dolor Lleno de lástima Solamente Manifestando Heridas Sigue El curso Milagro Diciendo No hay nadie Que dé Ni un solo Paso Al azar A lo largo Del camino No hay Un paso Que demos En falso Justo El sábado Le decía A los estudiantes De Psicoterapia De Numerología Conductual Les decía De que Nuestra verdadera Espiritualidad Nuestra verdadera Identidad Evolucionaba Con nuestros Errores Mis hijos No hay nadie Que dé Ni un solo Paso Al azar A lo largo De su camino De vida A eso Lo que llamamos Errores Nos hacen Sabios Nos hacen Maestros Entonces ¿Por qué Sufrir? Porque no se dio Algo Como yo lo quería Si lo vemos Desde la visión De Cristo El Espíritu Santo Sabe Por qué Son las cosas No me convenía No hay No damos Un paso En falso No hay un error Que no esté Bendecido Que no sea bendito Por el Espíritu Santo Todo es Para bien Yo sé Que esto Les puede costar Mucho A una persona Que haya sido Atracada Que haya sido Violada Que le hayan Asesinado A un padre A un hermano Pero así Son las cosas De Dios Porque Jesús Cuando lo bajaron De esa cruz Le dieron el título De salvador Del mundo Pero los cristianos Los siguieron matando Los siguieron agarrando Como comida De los leones En las arenas De Roma Siguieron violando Y siguieron asesinos Siguieron las guerras Entonces Este mundo Salvó Jesús 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 nos enseñó A salvar El mundo individual De cada persona A través del amor A través de la inocencia A través de la mansedumbre Este fue el mundo Que nos enseñó Jesús a salvar Tu mundo La visión Aprende a verte En los iris De tus hermanos Aprende a ver El alma Que está detrás De esos ojos Deja de ver El color De los ojos Aprende a ver El alma Que está detrás De esos ojos Aprende a ver Que hace Ese corazón Late Aprende a ver Que te hace sentir No la piel No ese órgano Sino el sentir Que está dentro de ti ¿Qué hago en el día Que hace infeliz A mi pareja? ¿Qué hago en el día Que hago infeliz A mis hijos? ¿Qué hago en el día Para ser rechazado? Si no tenemos Esa virtud Como la llamó Platón Llamada Agape Agape Es el sentimiento De dolor Por el otro De la ocupación Por el otro La preocupación Por el otro Si yo no Si yo no Si yo no siento Si yo me olvido De lo que le pueda De lo que pueda sentir Mi pareja A mi lado Entonces algo Está funcionando Mal en mí No importa Cris Ya lo retomarás Otra vez Eso Esa es la visión De Cristo Y tenemos que aprender A vivir En nuestra cotidianidad Viendo Y tratando De preocuparnos Por el dolor Que yo puedo producir Que nada De lo que yo haga A ti Te incomode Imagín Que mi presencia Te dé felicidad Como lo dice El curso El momento En el que te ha de llegar La experiencia Que pone fin A todas las dudas Ya se ha fijado Tu iluminación Ya se ha fijado Tu felicidad Se ha fijado Pero hasta que El que piense en ti Tiene que hacer Tiene que sentir La felicidad Que tú sientes Lo más hermoso De todo esto Es el que aprendamos A ver Desde una visión Sin cor Que aprendamos A ver Sin odio Y sin recuerdo Que aprendamos A perdonar Porque es liberar Nuestro cuerpo De los códigos Destructivos Que a la final Termina matándonos Cerremos nuestros ojos Para la segunda Meditación Para esa segunda Descodificación Hoy aprendemos A dar Tal como recibo Siente ese amor Profundo Así es Patria Porque siempre Hablo del amor Del perdón Hacia nosotros mismos Como le decía Como le decía Mi esposa Ayer Que se puso Una franela Muy ancha Y mi esposa Tiene un cuerpo Muy bonito Y le decía ¿Por qué quieres Que yo te vea Fea? ¿Qué parte De tu mente Quiere ponerte Fea Ante mí? Cuando no me importa Lo que tú te pongas Para mí Eres la mujer Más bella Del mundo Permíteme Enamorarme Con solo verte Cada vez Que te vea Permíteme Quererte Así le dije Perdón Así fue que le dije Permíteme Quererte Cada vez Que te vea Así es Cierren sus ojos Aprendamos A decirnos A nosotros mismos ¿Por qué Me quiero ver Feo? ¿Qué parte De mí Se quiere Afear? Hoy aprendo A dar Tal Como recibo Entonces Yo debo De recibir Lo mejor De este mundo Yo tengo Que verme Bello Tengo que verme Hermoso Tengo que verme Rico Tengo que verme Próspero Tengo que verme Feliz Pero tengo Que verlo Para mí Si quiero Que aparezca En el mundo Tengo que Crearlo En mí Patria Mi niña Tienes que Crearlo En ti Disculpen A veces Si levanto La voz Pero es que Me emociono El curso A mí me inspira Cierren Sus ojos Y ahora Busquemos Algo Que no Tenemos Busquen Algo Que ustedes Sientan Que no Tienen Quiero que Sientan Eso Que no Tienes Pero a la Vez Sabes Que existe Y vamos A buscar Lo que te Hace creer Que no Puedes Llegar A tus manos Que no Puedes Llegar A tu vida Que no Puede Entrar A tu Corazón Porque Lo que No Quiero Es que Lo vuelvas A sentir Con las Manos Sino Que lo Atrapes Con el Corazón Aprende A quererte Aprende A valorarte Aprende A darte La luz Aprende A ver Ese Espíritu Que eres Aprende A sentirte Feliz Aprende A ser El alma Que Dios Creó Ese Ser Hermoso Que sabe Que le Pertenece A Dios Y que Tiene Una herencia Que se Llama Tierra Que no Hay Nada En este Planeta Que no Que no Que no Tenga Que no Lo tenga Y no Lo conforme En su Ser Que es Oro Que es Plata Que es Diamante Que es Alimento Que es Agua fresca Como el manantial Para todo el mundo Transfórmate En esa agua De río Pura Cristalina Para que todo el mundo Llega a ti Y pueda beber De ti Y a ti mismo Hoy aprendo a dar Tal como recibo Imagínate Toda esa abundancia Encima Que penetra En ti Y lo guardas En cada una De tus células Visualiza Imagina Que tienes Todo lo que Dios Ha creado Para ti Pero tienes Que sentirlo En tu corazón Ya no hay Ausencia Ya no hay Carencia Hoy comprendemos Que resucitar Es llenarnos De ese ánimo De vida Que el sentimiento De carencia Es el sentimiento De necesidad Sin obtener Nada cambio Hoy me lleno De esa abundancia De la vida De Dios Porque si Ha creado Todo Y yo soy Su único Hijo Ese hijo Espíritu Que hoy Reconoce La presencia De Dios En su vida Si no hay Nada Que se le pueda Negar Que está Pidiendo Su herencia Hoy Permítanse Ver Por qué El espejismo De la fealdad De la gordura De la necesidad De la enfermedad Véanse Hermosos Veas en ángeles Veanse Maestros Hoy aprendo A dar Como recibo Recibe Siéntete Merecedor De ese De todo Eso Lo que puedas Pensar En este momento Llena a cada uno de tus órganos de esa hermosura de vida. Eres todo lo que piensas. La visión de Cristo está regida por una sola ley. No ve el cuerpo ni lo confunde. Con su mente. Sabe que se le ha dado su mente para trabajar en ella, sanar en ella, bendecirle en ella. Así es como los pecados les son perdonados pues la visión de Cristo tiene el poder de pasarlos a todos por alto. Los ignora. No existen. Es un espejismo. Los pecados son espejismos que solamente alimentan la mente enferma, la mente que siente separación, la mente que siente dolor. nos sentimos bendecidos, nos sentimos dichosos. Hoy le abrimos la puerta al Espíritu Santo en nuestro corazón y de ahora en adelante cesa la sensación de creer poder hacerle la voluntad a Dios. hoy dejo pasar a mi vida las manos diestras de ese inmenso arquitecto llamado Dios para que de ahora en adelante diseñe mi vida. Hoy le abro las puertas a ese arquitecto de sueños le abro a la puerta a ese pintor de ilusiones le abro las puertas a ese padre que solo esperaba que yo le dijera padre ven haz tu voluntad ya yo me cansé de hacer la mía y hoy aprendo que me hace infeliz hoy te permito hacer tu voluntad para poder ver desde los ojos de Cristo a mis hermanos a mi pareja a mis hijos a mis empleados a mis clientes a mi pareja a mi casa a mi auto a este planeta al cual piso y me provee de todo permíteme tener la visión de Cristo para sentirme bendito padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase señor tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo danos hoy el pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también perdonamos a los que nos ofenden no me dejes caer en la tentación y líbrame del mal abran sus ojos ¿qué aprendimos hoy? a ver a través de los hijos de Cristo así es así es a ver ¿qué aprendimos hoy mis hijos? y mis hijas el valor de mi esencia ¡guau! me aguarapan los ojos ¡Dios! así es así es Marielita a ver a ver Patry confianza a ver Maya liberándose a aceptar que Dios está dentro de nosotros ¿qué aprendimos hoy? Ana dice fe ¡guau! fe la Biblia dice no se mueve una hoja de un árbol sin la voluntad de Dios el curso nos reafirma no hay nadie que dé ni un solo paso al azar a lo largo de su camino así es Maya así es así es Alma igual mi niña bueno mis hijos Dios nos bendiga si se pudo hacer las dos meditaciones hoy gracias a Dios ya estaba escrito un beso un abrazo mil bendiciones felices noches felices tardes bonitos y hermosos sueños y si Dios nos ha permitido conocernos es porque esto tiene un propósito en esta vida de repente no nos veamos en lo que cabe de nuestras vidas pero lo que si sabemos es que lo que aprendimos hoy se quedará en nuestro ser por toda nuestra existencia mil bendiciones a todos y que Dios nos bendiga los quiero mucho hasta el próximo lunes gracias a Rafael gracias a Donnie por su presidencia a Rafael por su organización y ese esfuerzo que hace el día a día para mantenernos unidos gracias de verdad de todo corazón a todos ustedes por estar mil bendiciones a sus familias a sus hijos a sus parejas que la luz de la prosperidad el amor y la unidad reinen en los corazones de cada uno de sus hogares de todo corazón se los deseo a todas esas personas que estaban a su lado mil bendiciones también se les quiere mucho a sus familias a sus familias